¿Y en tu obra? La vida La vida Es la primera vez que voy a participar en un evento así pero me fascina escribir y admiro muchísimo a todos los escritos y los respeto mucho porque crear es una de las cosas más hermosas que Dios nos ha permitido tener Mi décima, la poesía viene en décima y la titulé Vida Vida Si tú solo fueras flores sin cargos ni espina que fácil, serías divina y no podría que morieras si no existieran quimeras, lágrimas o desilusión sin arrastrar la traición que enardece y envenena Ay sí, serías buena como mística en canción Vida, eres mi poesía donde caben solo amantes y no hay netos contrincantes, mezcla de melancolía Vida, te quiero mía, muy mía, miel de mis insabores Es que en ti no hay solo flores sin dolores, sin fortuna Vida, tú eres solo una dulce colección de errores Vida, di por qué te enfrascas sin sacar tantas tristezas como lastimas con esas otoñales o arrascas Con tan sutiles borrascas por qué prendes a la estrella, al rayo y a la centella Vida, nefastas cortinas de humo Aún así, yo presumo La vida, la vida es bella Muy lindo